Tú me recuerdas a alguien con tu modo de bailar Al que tiene tu mirar, siento que todo me parece Te pensé toda la tarde, por donde vayas te veo Besar tus labios deseo, es que quisiera tocarte Beber de todo tu arte, suave como un ronroneo Ron, 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 ronroneo Yo sé que no va a gustar, me río de imaginar Ron, 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 ronroneo Reparte en mi cuerpo tus besos, rezo, rezo por eso Ron, 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 ron O que siento te canto, tú tienes mucho talento Me quitas hasta el aliento, será que me gustas tanto Ahora que ya no me aguanto, la noche ya nos abraza Quiero invitarte a mi casa, no nos pidamos permiso Vayamos sin compromiso, veremos que es lo que pasa Ron, 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 ronroneo Yo sé que no va a gustar, me río de imaginar Ron, 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 ronroneo Reparte en mi cuerpo tus besos, rezo, rezo por eso Ron, ron, ron 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 Gracias por ver el video.